¿Qué onda chavos? Bienvenidos a una tercera entrega de este gameplay de Mega Maniacs, la saga que a mí más me gusta de todas. Ok, todos empezamos con Mario, bueno, la saga preferida de mi generación, pues... La que primero terminó fue Mega Man, evidentemente el primero jugué en Mario. Pero... pero pues Mega Man. Este... Bueno, aquí no sé qué pasó con la capturadora video, que me metí a este mundo y... Y pues no se grabó nada, únicamente aquí conseguí lo que es el corazón de este mundo. Pues... me voy rápido aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué onda! Me dicen muchísimo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy no! ¡ yön suggestions! No sé por qué pusieron avestruza en mi mundo del hielo. En el mundo del hielo...? Un caqueta sí no son avestruza si son otras abes. Aquí están contenidos los, bueno, los que son, es el corazón, eh, no me acordaba que te salía, destruyes esa como que base de biblibélulas, enjambra, no sé qué sea, robótico por cierto, y aquí en medio va a estar el corazón, acá se me hace que hay una vida, o no hay nada, pues ya nos vamos al siguiente mundo, hoy es viernes, hoy hay muchísimas noticias muy buenas, viernes 27 de octubre del año 2017, hoy sale a la venta el magnífico juego que espero poder comprar, aunque estoy esperando que baje de precio, y no he visto nada, nada al respecto de este juego, únicamente que va a competir a la par con su hermano, por el título de Game of the Year, estoy hablando de, de Mario Odyssey, este, excelente título para su, y va a estar compitiendo la par con su hermanito, como ya había dicho, con Zelda, perfecto, igual, por juego del año, no sé quién se lo vaya a llevar, Zelda me gustó bastante, es uno de los mejores títulos que he jugado, automáticamente un poco de lo que que es el proceso de registro de los tres juegos, en toda la vida, hoy que más estrena, se estrena la película de Disney Pixar, está Coco, que está ambientada en México, en una tradición bastante mexicana, que es el tío de los muertos, yo sé qué estoy haciendo, casi no caigo, me permitieron su cuerpo, y eso se evita porque ya hay un subtape de la piel, bueno, continuando con los entrenos, y que se vuelve, verlo, no mais, ¿por qué fui hombre? es muy difícil para mí hablar y, jugar al mismo tiempo, o rayes, mismo tiempo, bueno, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Espero agarrar un poquito más porque creo que viene a tratar su boca. A ver si... A ver si lo puedo agarrar. ¡Ay! Eso es un sí. Y sí, sí lo agarré. Si vienen a esta parte y, bueno, quieren el corazón, creo que únicamente lo puedo seguir con las botas o en su defecto con el poder del lugar. Ese poder tiene la capacidad de agarrarlos y llevarlos hacia ti. Sin que resles tanto tu físico. Creo que ya estoy en la última parte. Y aquí cayendo va a haber otra. ¡Nave! ¡Ay! Y aquí subiendo me va a haber otra. Y sí. Pero aquí no estaba preparado. Se me olvidó decirles que este stage del mandril si se fijan al inicio estaba así. Bueno, está parpadeando porque la central eléctrica del nivel se dañó porque la nave del águila este... Perdón. La nave del águila se estrelló en el stage. Y pues se pidió este tipo de daños y por eso está haciendo el apagón. El mandril con el... poder del hielo. Cae luego luego. ¡Ay! Me voy a hacer por esto de nuevo. Otra vez me voy a hacer por esto de nuevo. Ay, recibió por esto. ¿Vieron? ¿Vieron? Luego, luego cae. Vamos a ver qué me dio. Miren, mensaje de 1tv.com. Cataluña declara independencia. Ah, caray. Pero si hace ratito estaba leyendo que... que se suspendía. Bueno, no sé. Así podrás borrar mensajes enviados en Whatsapp. No creo. No sé. No sé por qué la paz bajo California Sur es el paraíso. Durango es el paraíso. Ah, no es cierto. Y de aquí... Y de acá. ¿Qué es? En el Madrid me faltaba recuperar un subtaque de energía, pero... para eso necesito el poder que te da el... El vato del hummerang. Ni me acuerdo como se llama. Aquí vamos con el... Tomadillo Corazado. Este nivel está bien chido. No sé lo que fui a mi lugar a la carne. No sé lo que me tomó la carne. Vamos a correr el gran parte. I denen solo que me tomó el gran Order. No sé lo que me tomó el de aquí. Sobre el gran parte de nosotros. Ah, vale, no sé lo que me tomó el gran parte de la cara. ¡Mmm! 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 ¡Millitos! ¡Fascinante! ¡Je! Pensé que ya me iba a quedar ahí otra vez ¡No manches! ¡Ah! Está chida, ¿por qué no le...? Creo que le tengo que asistir Tengo que destruir a este tipo talado, no sé qué sea Bulldozer mecánico que anda destruyendo las piernas Lo tenía que destruir antes porque si no, no me iba a dejar este agarre mi corazón ¡Ah! Exactamente aquí residen la cápsula de del Hadouken Este... Esta quinta cápsula de Megaman X Poder especial que le deja el Dr. Light a Megaman Es un poder el cual únicamente con un solo Hadouken puedes destruir a cualquier enemigo, cualquiera Y este... Bueno, al final del juego cuando ya tengas absolutamente todo tienes que acabar cuatro veces este nivel en específico Llegando al final sin que te hagan absolutamente nada de daño Si me hubieras hecho eso, te dan el poder Hadouken Aaaaaaa Que así Un saludo Que así Un saludo TDA' Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Está chido eso de que un poder le haga muchísimo más daño a un Maverick Hunter. No, se supone que yo soy un Maverick Hunter y ellos son los Mavericks, ¿no? Mi sonido de notificación de celular. ¿Recibí un mensaje? No es cierto, no recibí ningún mensaje. Quién sabe que haya sido... No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿O puedo parar el gameplay? Pero yo creo que no, porque apenas van 13 minutos. Bueno, ya casi 14. Ok, sin querer le di. A ver cómo no va, porque eso está muy dificilito. No sé qué hacer. 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 Se supone que debí de haber muerto y no sé por qué no lo hizo. Bueno, obviamente se buggeó pero... Aquí había algo. No me acuerdo si no estás a nada o estoy aquí. No me acuerdo si no estás a nada. 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 Sí, miren. Aquí lo que tengo que hacer es... Primero matar a este. Ya, me pongo de nervios. Te habré dado mi deslizador. No, 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 no. No manches que pedo. Como estoy goy? Perfecto. Eso no estaba fríamente calculado Ni eso Que realmente no recuerdo que poderle hacía daño a este copita Vamos a probarlo con eso La verdad no creo, pero bueno No creo que no creo, pero no creo que no creo No creo que no creo Oye que raro ¿Por qué empecé a hacer eso? Ahora si van 20 minutos Ahora si ya puedo dejar este gameplay aquí De hecho ni me acuerdo si les termino de contar Porque esta es la segunda vez que lo volví a grabar Bueno quien sabe soy bien distraído Pero bueno Esta el password para quien lo quiera Y pues yo creo que nos vemos mañana En otro gameplay Mañana o pasamos No sé Casi todos están muertos Me quedan únicamente dos Y recuperar los tanques Y la última parte de la madura Y la última parte de la madura que me falta Que es Peter Que está aquí Pero pues yo creo que ya mañana Bueno muchísimas gracias por verme Nos vemos mañana Margaré la redundancia Y va como cuatro veces que lo repito En modo Gracias por ver el video No 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 To No 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 Gracias por ver el video.